muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloco de recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo y tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del corte inglés y es que tenemos la inmóvil asteres calendario de aviento por tan solo 29 99 un precio realmente muy bueno porque en todas las webs que lo busquéis va a tener un precio de 50 euros por lo tanto el descuento es muy muy sustancial y es un producto muy chulo para regalar vale como veis es un barquito tiene bastantes premóviles la nueva serie que han sacado ahora y está muy pero que esté muy bien así que aprovecharlo porque realmente merece la pena en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo llevará directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace a la descripción del vídeo y basta que le damos donde pone añadir la cesta o compra en un clic lo añadimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pagos listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós